...especies de aquí en Yucatán, sin embargo, en el caso de los pesados hay especies que pertenecen a los clavos, por ejemplo, está la de Estados Unidos y también está la de el norte de Nezú. ...especies de aquí en Yucatán. ...especies de aquí en Yucatán, sin embargo, a algunos flamencos, si vieron a uno que están de un color un poco diferente, es porque estos son bebés, ya no son tan bebés, ya son crías un poquito ya grandes. ...especies de aquí en el caso del flamenco, ellos al momento de salir al huevo, al momento de nacer, son lágrimas, no nacen rosados, el color rosado el flamenco lo va a adquirir. ...conforme va cayendo, se va alimentando de un camarón, el camarón se llama Archeria frutina y es un animalito que tiene alto contenido de pincelto, ¿ver qué tal? No sé cómo está los demás. ...y por eso, como el cabrón, el cuenco es el humo, el cuello de este cabrón, con esos plumos que eran rosadas. ...ahora bien, aquí pueden observar una isla de bonos, allá arriba se encuentran dos pulos, ...es un pueblo de Cibonavira, el cuenco es como los agregadores, también hay unos peruanos, los hombros de Cibonavira. van a probar que este ruido es un ruido muy característico es un ruido que se escucha hasta 8 kilómetros de hectárea cuando ellos vocalizan aquí en el sur es imposible no escucharlo porque es un ruido un ruido muy de donde son originarios de donde son de acá de América yo soy de aquí de América normalmente se encuentran por... 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 5 a 6 minutos, o sea, no mucho. ¿Qué es lo que hacen para evitar ahogarse? ¿Tienen un reflejo corporal? Cada 5 a 6 minutos claramente levantan su cabeza, toman aire y la vuelven a bajar, todo esto mientras siguen dormidos. Así ellos evitan ahogarse. En el caso del hipopótamo también es un animal muy peligroso, muy territorial, muy agresivo, se dice que en África los hipopótamo pegan a más cada alrededor de 500 personas al año. También en ellos se da lo que hacen para los hijos, que es cuando matan a los hijos o a los hijos de otras ejemplares ricos. ¿Por qué? Pues simplemente porque son animales que no son muy cariñosos y tampoco son muy en todas. Nos vamos a encontrar con muchas abecianas con el acuerdo el marquenar sus pertenencias adentro porque a las abeciáticas les gusta mucho acabar en el saldo. ¿Vale? 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 Aquí tenemos la bonita La que estamos observando aquí Es un macho Esto ya mide 4 metros y medio Tiene 6 metros Ya es una nube Sí ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo a los hipopótamos Los pusieron agarrar? ¿Me puede repetir por favor? ¿Cómo pudieron agarrar a los hipopótamos? ¿Me puede repetir a traer por favor? ¿Como pudieron agarrar a los hipopótamos? ¿Cómo pudieron agarrar a los hipopótamos? No agarrarlos Agarrarlos Nosotros no podemos agarrar a los hipocótomos porque los hipocótomos, como ya te dije, son animales muy peligrosos. Por lo tanto, cuando tenemos que hacer algún manejo, les tenemos que hacer alguna revisión. Lo que hacemos normalmente es que los ponemos en una especie de cauda, que hay que estar en ese lado, para que no se vayan a atacar entre ellos. Igual, para evitar eso, nosotros trabajamos, profesor, entrenamiento para nuestros animales, para que al momento que nosotros tengamos que dotarnos con la luz a vuestra razón, ellos no se escuchen y no se estrenen. Eso es lo que nosotros hacemos para no los podamos. En este lado, podemos observar a unos animalitos conocidos como correos de berreria. Si ustedes observan, es verdad que se parece mucho a las piedras, porque ellos utilizan el camuflaje como mecanismo. Pero en África no hay mucha reflexión, así que tienen que ser inteligentes para hacer sus depredades. También podemos observar aquí a tres empresas distintas. Vean, 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 está el antilope de origenitarra, que es el etorotlático. Los que son más peludos, son conocidos como antilopes acuáticos. Y los que tienen sus pernos más de punta, son conocidos como antilope de gelas. Y esa cría que está ahí, que está separada de sus familiares, porque en realidad es una cría de los pernos de berreria. Lo que es muy curiosita, ¿no? Ahora sí que los que acaban de ver los animales acaban de ver, diferenciarlos entre macho y el resto. Decimos que no tienen un tipo, un disco, un marcado, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los problemas de berreria, todos los que acaban de observar, todos eran estos. Nosotros estamos acostumbrados a ver, como es un animal con cuernos, quiere decir que es un macho, ¿no? Pero en el caso de algunas especies, el macho tiene cuernos y una también puede tener cuernos. Pero todas las especies, como lo son las avestruces, que ellas así, las podemos diferenciar del macho y el otro, ¿no? Si ustedes ven una acción de color negro, el macho, la acción se da a la encorredora más rápida y más alta del mundo, porque llega a medio, dos a dos metros y medio, que es más de lo que tenemos para el mundo.